De 66.000 a 98.000 personas están en alto riesgo de ir al desempleo este año, como resultado de la recesión económica que sufre el país y por los estragos de las reformas a la Ley de Seguridad Social y de Concertación Tributaria, concluye un informe de Funides. Básicamente nos basamos en encuestas que se realizan en los distintos sectores. Esta es la continuidad de la caída estrepitosa de empleos que se viene dando a partir del 18 de abril, que ha afectado a sectores, principalmente a aquellos intensivos en mano de obra, como es el turismo, donde se perdieron miles de empleos. Y es una continuidad de la crisis económica que estamos viendo. Los cálculos de esta organización apuntan para este año un considerable aumento en la tasa de desempleo abierto entre el 7.5 al 8.5%, tomando en cuenta que en el periodo anterior, tras el estallido de la crisis sociopolítica, la tasa de desocupación laboral alcanzó el 5.5%. La Funides mantiene una proyección de menos 7 a menos 11% como perspectiva de crecimiento y eso obviamente impacta en el empleo. Es decir, ya teníamos el año pasado una acumulación de gente que había sido despedida, que andaba en varios cienes de miles. El mismo Seguro Social había perdido 180 y tantos mil empleos, cotizantes inclusive. Entonces desafortunadamente esto es una continuación de una situación de crisis que ahora se está ampliando, generalizando, afectando a más sectores. Por su parte, el sector Zona Franca estima un impacto económico mínimo de estas reformas. Nuestra ley nos dice que somos un régimen exonerado y por lo tanto esa exoneración no puede ser quitada a través de otra ley, sino que tiene que ser a través de esta ley. La realidad es que la ley de reforma tributaria, el único impacto negativo que puede crear en nuestro sector es un impacto indirecto, aunado por la relación de los precios relativos, que como estos van a impactar en el mercado nacional a través de esa ley de reforma tributaria. ¿Por qué? Porque las empresas tienen algunos beneficios adicionales que otorgan a sus trabajadores. Los expertos han insistido en que mientras el gobierno no acceda a alcanzar acuerdos y cumplirlos para resolver la crisis sociopolítica, la economía seguirá pagando las consecuencias de la falta de voluntad política. Cualquíria Chavarría, Voz TV.